Bien, y empezamos. Arroba Froggy7, acabo de hablar con él y me dice que te preguntes o llegaste a tener sexo con la negra. Bien, antes de responder quiero poneros la situación. Otro día estaba hablando con Terrorvisión, sobre cosas, ¿no? Y dice que habló con otro suscriptor suyo, me imagino que sí. Es que creo que es suyo, porque si no, no estaría en el directo. O un suscriptor que creo que también es mío, no sé. Se llama Javi Casanova. Y entonces Javi le dijo a Terrorvisión que de su parte, me dijera Terrorvisión a mí de su parte, que si tuve sexo con la negra. Yo tuve tres exnovias, una con gafas, una con pecas y una negra. Sobre lo de la pregunta de que si tuve sexo con la negra, no sé si lo preguntas por castrón de arte de mí, pero bueno. No, no tuve sexo con la negra, no he tenido novia adulta, de hecho tengo 16 años. Así que imposible que tengas sexo, hasta los 18 por lo menos. Y demonios, terminíamos nueve años, ni siquiera sabíamos cómo se hacían los hijos. ¿Cómo quieres que tengamos sexo si no sabíamos qué era eso? ¿Cuál fue tu motivación para empezar este canal? Mi motivación para empezar este canal fue el hecho de querer crear contenido, tener algo con lo que rellenar ese canal. Manualidades, nuevas secciones que he ido haciendo, historias inclusive. Y también he estado grabando en sitios como en una cabalgata o en un hotel. Y veo que esos vídeos si que han tenido likes. La pena es que claro, no sucede todos los días. ¿Has cometido alguna estupidez o algún error? Vamos a ver, yo siempre, al igual que todos hemos cometido errores, y en cuanto a estupideces, sí he gastado bromas, algunas bromas para adultos, otras que no. Que demonios, todas han sido bromas de adultos. ¿Te gusta que YouTube haya cambiado los comentarios a la parte de arriba? A mí se me hace raro cara pensativa. No, YouTube se ha equivocado mucho en los comentarios. A mí no se me hace raro, se me hace incomodísimo. Hola, en tus cabeceras de los vídeos, ¿con qué programa las haces? Mis cabeceras de los vídeos las hago con un programa, una aplicación para Play Store de estas de móvil, que se llama Intromarker. ¿Cuál te parece el mejor anuncio de la historia? El mejor anuncio de la historia, uff, he visto poquísimo, pero es que poquísimo. De estos que hayan echado en televisión, me parece, vamos, poquísimo, lo que he visto. El mejor anuncio de la historia, lo siento por decirlo así, pero yo creo que es chic para mí. ¿Que no me entendéis? Os voy a poner un trocito pa' que disfrutéis. Compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic chic chic. Hazme una rebajita. Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic 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 para mí, chic chic para ti. Descárgate la app para comprar y vender moda. Solo para chic chic chicas. Chicfai. ¿Te podemos seguir en alguna otra red social? Sí, me podéis seguir en TikTok. Allí es donde hago vídeos pues lo típico de comedia, cojo audios de chistes y los interpreto, etc. Dejarás que veamos tu cara algún día, cara pensativa. TikTok, podéis ver mi cara, en YouTube no. Quiero regalar papel de regalo, lo envuelvo en papel de regalo. Si quiero hacerme una manuela, le pregunto a Manuela que hace manuelas y conoce más manuelas. Que me haga muchas más manuelas para conocer más manuelas y me hagan más manuelas. Sonrisa boca abierta, sonrisa boca abierta. ¿Qué, qué? Mira, si quieres hacer muchas manuelas o yo que sé que has preguntado, si haces muchas manuelas, que sea para que todas se suscriban a mi canal. ¿Cuándo estarías dispuesto a hacer un papel serio en el legado de Terrovitia sin ser Orlok? ¿Conociste a Pablito Terrores a Camillo o Man? El llamado Videoclub Top, que otro youtuber que sale poco conmigo, me dijo que como me gustaban las manualidades y el teatro, fue que conocí a un compañero que se llama Pablo, Pablo Ravelo, que también hacía espada y eso. Tiene un canal que se llama Pablito Terrores y después se llamó Millo Man. Y entonces yo aparecí en un primer vídeo mío en su canal, haciendo de un caballero muy tonto, con un acento fuera de estereotipos, es decir, súper inventado. Y ahí jugábamos gameplays en su canal, de estos de Playstation, bueno, ni siquiera tenía eso, pero jugábamos gameplays. ¿Qué opinas sobre Michelle Pfeiffer? Básicamente con el paso del tiempo y las películas en las que ha estado, pues, ha demostrado ser una gran actriz de cine. ¿Opinas de las nuevas películas de Star Wars? Que se están cargando la saga, ¿sí? ¿Qué opinas de José Antonio Aviles? Es un estafador compulsivo que la televisión no necesita. Aquí van mis preguntas. Uno, ¿cuál ha sido la mejor fiesta en la que hayas estado y por qué? Había mucha gente, había comida, baile, había un señor que cantaba karaoke, había niños, había un parque, el jardín era grande. ¡Qué demonios! Fue porque volví a ver a mi exnovia La Negra. Dos, ¿qué película de terror te traumatizó más? Me traumatizó más una película de terror que se llama La Purga, La Noche de las Bestias. La vi en el colegio con diez años porque un niño la trajo. Me quieres. ¿Te harías un tatuaje? Sí, pero si me lo hago, solo si me lo hago es porque yo quiero o porque tengo dinero para eso, porque quiero y porque puedo, no por la moda de los tatuajes. Que te gusta Vox. ¿En qué momento me has oído decir a mí, a mí, que me gusta Vox? Gracias. ¿De preguntar más? Por favor. Bueno gente, hasta aquí el pregunta y respuesta. Espero que os haya gustado. Que os hayáis entretenido. Dadle a like. Suscribiros. Comentad, compartid, activad la campanita. Y ya está. ¿No? Tomáfina.